Hay días en que no me siento bien, porque pienso que vas a desaparecer Sin mí, el brillo en tu mirar, no lo muestres nunca a nadie más A las estrellas junto a ti quiero volar A ver que al romper el alba mi regreso Te ruego por favor detén el tiempo en su andar La mañana se acerca y esa estrella fugace irá En tu mano a ella pronto hemos de llegar